hola muy buena gente aquí en un nuevo vídeo y como veis estamos aquí con boom beach como veis así va mi playa y vamos a seguir con la fase del mega cangrejo como veis como pudiste ver en el último vídeo que si no lo ha visto te lo recomiendo por aquí es por donde nos quedamos así que vamos a intentar derribar el aquí lo que será el cuartel y vamos a bombardear esto y paralizarlo nos tiramos esto de aquí y vamos a intentar quitarnos este no nos tiramos a una tisca pero bueno esto lo tiramos vale si perfecto 8 bajas con chale tampoco está tan mal y vamos a ver la próxima vale vamos a atacar para limpiar un poco vamos a bombardear esto por aquí y esto por aquí y liberamos aquí a los a los critters esto 1 y nos quedamos aquí yo creo vale vamos a gastar otro ataque para A porque los tenemos casi al máximo los ataques entonces esto lo podemos quitar ahora vamos a vamos a quitar vamos a intentar quitarnos esto de aquí sobre todo para conseguir un poco de vale decir y la tiramos esta por aquí esta por aquí la dejamos tocada y la tiramos vale vamos a ir aquí con la con el héroe vale vamos a intentar quitarnos esto de aquí y un poco que afecte un poco a la de arriba vale retirarse y confirmar y ya lo próximo sería ir a por todas vamos por allá y ya vamos a por todas tiramos esto por aquí tiramos aquí la habilidad vamos a paralizar esto para que tampoco vale dime que lo derriba vale vale vamos a liberar aquí que no me acuerdo quién estaba ah un fusilero era vamos a retirar aquí los misiles de esto para limpiar un poco y matamos a la mitad de nuestro en nuestro ejército como veis está chetadísimo este fusilero victoria vale vamos a a ver y aquí como veis ya es mucho más chungo bastante más chungo que hay aquí un un médico vale vale lo único aquí estos cañones cañones nos pueden fastidiar un poco pero vamos a intentarlo bombardeamos aquí aquí vale quitamos esto aquí y me cae con otro vale nos seguían a un hilo de vida vale así que bueno gente espero que les haya gustado este vídeo ya sabéis en el próximo vídeo tendréis la siguiente fase y adiós vamos a ver vamos a ver